Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Deida y estoy aquí con los pobres estos de mi legacy porque, bueno, hay cositas. Aidee ha sido ascendida, ahora es asistente sanitaria y dice, Aidee la han ascendido a asistente sanitaria, ahora ganará 12 simoleones más por hora, sumando un total nada menos que de 35 simoleones por hora. También ha recibido la siguiente bonificación que son de 256 simoleones, lo que nos suma que 689 que tenemos. Las máquinas de rayos X ya están disponibles en el trabajo para escanear y examinar a pacientes, ya pueden dar consejos médicos, ya puedes dar consejos médicos malos con el nivel 3 de la habilidad de pillería. Ay Dios mío, su próximo turno es el martes a las 8, así que es lo que estamos ganando ahorita, ha cambiado un poquito, creo que no, creo que eso está igual. Y pues después de este anuncio nos llegó otro más, que es este de arriba, triste, triste, triste historia. Acabas de llegar las facturas a tu buzón, debes 603 simoleones, o sea que nos vamos a quedar otra vez en ceros y dispones de 48 horas para pagar antes de que se procedan a cortarte los suministros, uno a uno. Puedes pagar usando el teléfono en el ordenador, ok, ok, ok. Entonces chicos, pues, esto que es, le ha encantado a todo el mundo, oh, es que estaba corpantiendo las historias de Simstagram. De una vez vamos a aprovechar y borramos el muro de notificaciones para que no se nos vaya a llenar y aparezca el anuncio ese fastidioso. Bueno chicos, pues como esto no lo vamos a estar usando mientras estamos aquí, definitivamente pues yo necesito empezar a tener dinero, porque ya dentro de poco va a crecer el bebé, van a querer que haga fiesta y todo eso, y yo no voy a tener absolutamente nada. Sí, la pista de baile definitivamente se va, ¿quién quiere una pista de baile? El machete no estoy segura, el recuerdo tampoco, las peras podemos vender la mayoría. A ver, lo que puedo hacer es pasarle una pera a... Bueno, ¿a quién le estoy vendiendo yo todo? ¿En el inventario de quién estoy? A ver... Rayos... Bueno, pasémosle la pera a Doña Clemencia, y pues ya vendemos todas las peras, que suman 100 simoleones. Esta cosa pues también no la vamos a usar, ya cuando volvamos para allá pues la tendremos. A ver, ¿tú qué tienes que puedas vender? Flor de acebo. ¿Esto lo puedes vender? No sé. Las patatas yo pienso que también las puedes vender, ¿para qué las quieres? La pera si la quieres. Las fotos, bueno, salieron algunas borrosas, a ver. Vamos a poner la fotito aquí de Doña... No, 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 no quería poner el nombre. Quería poner un marco, 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 carita. ¿Dónde está? Aquí está, ahí está. Perfecto, entonces, ahora sí podemos vender estas fotos. Nos podemos hacer millonarios con las puras fotos. Y esta muestra, no sé de dónde rayos la saqué yo. Destruir, bueno, pues vamos a destruir, no sé de qué era. Bueno, pues ahí está, ya tenemos un poquito de dinero porque miren, estamos... Vamos al calendario. Aquí nos vamos a pasar todo el... ¿Dónde está el mugre calendario? Ok, aquí está. Ok. Ok, estamos lunes, martes, el miércoles va a ser el día de regalos. Así que necesitamos dinero definitivamente. Y los bebés, si mal no recuerdo, duran creo que dos días y crecen. Algo así. Así que no vamos a necesitar todo para el bebé y no tenemos absolutamente nada. Bueno, ya, ahora sí. Pues apagar las facturas, que es lo que... En serio que me da tristeza. Tú, Joaquín. Vente a pagar las facturas. Y creo que hay algo en el correo, así que podemos cogerlo a ver qué es. Sí, hombre. Vamos a ver qué llegó. En serio, me da tristeza ganar el dinero y soltarlo así de rápido, pero bueno. ¿Qué? ¿No hay nada? Ok, no había nada. Pues nos han quedado 400 simoleones y este hombre sigue sin trabajar. ¿Cuándo trabajas tú hablando de esto? De todo esto. Entrevista. ¿Qué es de un buen periodista sin sus informadores? Selecciona a Sim para realizar la entrevista amistosa sobre moda. ¡Oh! 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 Ya entendí. Ok, bueno. ¿Saben qué? Vámonos a la ciudad que vamos a poner a este hombre a trabajar inmediatamente. Luego, ¿por qué? Si no, aquí nos vamos a morir de hambre todos. Todos nos vamos a morir de hambre. Ok. Bueno, ya estamos aquí. Nos vinimos al gimnasio, así que tenemos que entrevistar a tres sims. Y, pues, ¿qué tal si la entrevistamos a ella? A ver si se puede. A ver, a ver, a ver, a ver, presentación. Bueno, supongo que es presentación amistosa. Vamos con la presentación amistosa. Esas son más opciones. La verdad, no sé cómo rayos voy a hacer esto, pero vamos a intentarlo. Hola, señora. Imagen. Ah, ella es un paparazzino. Creo que nos vaya a hacer mucho caso. Pero, pues, podemos entrevistarla, ¿no? Hablar de atuendo. Entrevistar a... ¿Cómo te llamas? Imae... Imane... Iman... Iman, ¿será? Imei... Imei... Bueno, ¿cómo se llama? Bueno. Vamos a entrevistar a un paparazzi. Nuestra primera entrevista y es un paparazzi. ¿Qué les parece? A ver, vamos a poner las paredes aquí. Entrevistando a la paparazzi. Ahorita vamos a entrevistar a Juan Tenorio también. Sí que sí. ¿Estás escribiendo todo, Joaquín? La otra como que... Ahora eso es lo que se siente, ser acosada. ¿Verdad que sí? Eso es lo que se siente. ¿Se siente bonito? ¿Se siente bonito? Sí estás entrevistándola porque yo no veo que escribas nada, ¿eh? A ver. Ok, ya entrevistamos a esa mujer. Ok, ahora vamos a... Ay, Dios mío, Joaquín. Vamos a entrevistar a Juan Tenorio, por favor. Vamos a la presentación. Esta chica no la había visto antes. A ver. Esta chica es nueva. ¡Qué lindura de mujer! ¿Quién eres? Sí, tenía que ser una estrella. A ver, vamos a ver. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Tenemos un artista! Pedir autógrafo. ¡Ah, sí! Vamos a pedir autógrafo, por favor. ¡Dios! ¡Un artista! ¿Quién eres? Una famosa. Una famosa. Tenemos aquí con la cara de Fushi que no puede con ella misma. Mira, 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 mira. Yo no había visto esta cine. Esa cine es nueva. La hubiéramos conocido en... Si hubiéramos seguido en la actuación, ¿verdad? Bueno. A ver. ¿Sabes qué, Vete? Que quiero... Quiero seguir aquí con la famosa, por favor. Ahorita vengo a entrevistarte, Juan. No te vayas, ¿eh? Que yo quiero un autógrafo de la famosa. Y a todo esto eres famosa, ¿por qué? ¿Por qué es famosa ella? Ok, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Kaila. Estrella alanza. Por favor, dame un autógrafo. ¡Ay, sí me lo va a dar! Creo que sí me lo va a dar. Creo que sí me lo va a dar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Casecemos una famosa! ¡Guau! ¿Y el autógrafo? Ah, pedir autógrafo. ¿Me das un autógrafo, por favor? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Me das un autógrafo, por favor? El que debería estar trabajando, mira. Pidiendo autógrafos. ¿Me das un autógrafo? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Hija de tu... Pim, Floyd. Pedir, pedir, entrevista. ¿Intentar presentarse? A ver. Vamos a intentar presentarnos. ¿Qué tal si tuviéramos... Si pudiéramos entrevistarla a ella, sería genial. Yo no sé qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Estilista o asesor de moda? Ah, mira. Bueno, pues si nos hizo caso, no nos dio el autógrafo, pero sí. Parece que sí nos contestó el saludo. Ah... Es que no me sale la opción de hacerle nada a ella. Pregunta por intereses. Pedir fotos. Vamos a pedir autógrafo. Pedir autógrafo. ¿Por qué están pedir autógrafo y pedir autógrafo? No entiendo. Bueno. Bueno, pues... No tengo para hacer nada con ella, así que vamos a... ¿Dónde está Juan? Juan, Juan. ¿Dónde estás, Juan? No me digas que te fuiste. Tu madre, te fuiste. ¿En serio se fue, Juan? Ah, rayos. Yo quería entrevistar a Juan hoy. Ah, pues a Lápida. ¿Qué tal si... Entrenadora de gimnasio? Ah, no. No es Sara. Yo pensé que era... Yo pensé que era... Esta Cassandra. Eres igualita a Cassandra. Bueno, pero en guapa. Bueno, podemos entrevistar a una entrenadora de gimnasio. A ver. Hablar de atuendo. ¿No podemos entrevistar o qué onda? ¿Por qué no puedo entrevistarla? Chin. Hablar. Acciones, más opciones. Declarar no sé qué. Entrevistar. Aquí está. Bueno. Vamos a entrevistar a una entrenadora de gimnasio que puede ser algo muy interesante. Y Joaquín tiene un chingo de sueño ya. Te falta uno para terminar, chico. No seas así. Ahorita el bigotito es este. Bueno, pues hay entrevista. Entrevista, entrevista. ¿A quién más puedo entrevistar? Es que yo quería entrevistar a Juan, pero se me largó el hijo de su madre. ¿Este qué? ¿Tú qué qué? ¿Tú qué qué? ¿Podemos entrevistar a este hombre fortajón? ¿O podemos entrevistar a Cristina? Qué linda cara tiene Cristina. Ya, ya. A mí me gusta tanto. Vamos a entrevistar a esta señora panquecita. A ver. A ver. Presentación amistosa. Vamos a entrevistar a... ¿Cómo te llamas? Se me olvida el nombre. Elisa Pankey. Elisa. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Elisa? ¿Cómo estás, Elisa? Bueno, ya se han unido, Elisa, a la plática. Así que... Vamos a ver. Creo que era un amistoso. Más opciones. Y no me sale nada de entrevistar. ¿Será que solo puedo entrevistar a gente como medio famosita? O alguien que tenga un buen... Algo. Entrenador de gimnasio. A ver. Presentación. Pues vamos a entrar al otro entrenador, pues ya que... Entonces, ¿tú qué eres? Oh, también. Tenemos dos entrenadores en el gimnasio. Ya. Salta del chisme y por favor. ¿Se escuchan lobos? Yo escuché lobos. Bueno, no sé, pero yo escuché lobos, eh. Ok, ya se presentó. ¿Será que hay por ahí música y es lo que escuché? Puede ser. Mira que ella se anda haciendo pis por mala y no darme autógrafo. ¿Qué payasa? No me quiso dar autógrafo, o sea. Más opciones. ¿Por qué no me sale hablar, hablar, hablar? Entrevista. Aquí está ya. Sí, entonces tiene que ser cheques. Tiene que ser persona, chicos. O con algún tipo de profesión, algún tipo de carrera o algo. O sea, como doña. Doña Lisa es ama de casa. Pues parece que las amas de casa no nos quieren lo suficiente. Ok, ya ganamos 99 simoleones hoy. A ver. Ah, ok. Ya tenemos eso listo. No sé cuándo va a cambiar, así que... Bueno, chicos. Se me hace que eso es todo. Voy a dejar a Joaquín por aquí. Y después lo mando a casa. Así que, bueno. Muchas gracias por verme. No olviden suscribirse, dejarme sus comentarios, prender la campanita de notificaciones. Por favor, compartan mis videos. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 Gracias.